¿Por qué mi moto pierde potencia o fuerza? ¿Por qué pierde fuerza? Primero que todo, filtro de aire en mal estado. Bueno, en este caso, como se trata de una motocicleta scooter, vamos a hacerle un mantenimiento al CVT automático. Y vamos a revisar los rollers. También vamos a chequear el estado de la correa. Bueno, aquí podemos ver el primer error. Mira en el estanque está este roller. O dados, como le llaman acá en Colombia. Como se ve, están muy desgastados. Y está muy sucio este variador. Entonces vamos a hacer limpieza y a cambiarlos. Listo, con ayuda de esta herramienta, vamos a desarmar este CVT. Listo, aquí ya tengo un desarmado el CVT. Y como podemos ver, toda esta suciedad es la que nos impide que las zapatas abran y la moto arranque con la potencia necesaria. Bueno, en este momento ya necesitamos quitar estos resortes para ver en qué estado se encuentran las zapatas, para ver si están pegadas por falta de mantenimiento. Bueno, aquí más o menos con una sola mano les voy a mostrar cómo deberían de estar. Esta no está pues pegada. Y esta otra está también suelta. Pero esta, de este lado, sí está completamente pegada. Entonces eso hace que la moto pierda fuerza. Listo amigos, después de batallar un rato, logramos sacar la zapata que estaba pegada. Miren lo que hace la falta de mantenimiento en una moto. Y por eso es que comienzan los desgastes y los problemas en la motocicleta. Después de haber dejado todo bien limpio con un buen desengrasante, vamos a armar la motocicleta. Aquí tenemos los rollers nuevos. Versus los viejos. Miren este como está desgastado. Miren los que tienen lados planos, están desgastados. Filtro de aire nuevo. Versus viejo. Filtro de aire viejo. Y las bujías. Nueva versus viejo. No olviden amigos que la posición de esta correa siempre es con las flechitas hacia adelante. Y si no tiene las flechitas, que las letras estén al derecho. Que ustedes la lean al derecho. Amigos, aquí podemos ver el filtro de aire ya instalado. Y todas las piezas de acá, las que habíamos limpiado anteriormente. Listo amigos, y así termina este video. Recuerden que si les gustó este video, pueden ayudarme compartiendo. Me ayudarían mucho. Hasta la próxima.